Hola, qué gusto vernos de nuevo por acá. Oye, esta vez te traigo un videazo porque creo que me aloqué un poquito con esto de las compras porque tengo como proyecto 2024 hacer que mi casa sea como estilo más onda playero y pues me he estado enfocando mucho en esto y claro que sí, Shane es mi cómplice y pues la verdad es que sí me pasó esta vez y pedí muchas, muchas, muchas cosas para planear, organizar y decorar mi casa. Ya sabes que todos los productos siempre te los dejo en la parte de abajo en la descripción, también te dejo el enlace de compra y un súper código de descuento que puedes estar utilizando por si alguna de las cosas que yo creo que sí porque son muchas, se te antojan. Yo creo que más de una sí te va a gustar. ¿Qué te parece si empezamos rápidamente? Porque creo que va a estar algo largo. Pues quería darle ese toque como natural, como natural, como natural y pues te voy a enseñar unas cosas como con esa vibra y también si tu toque no es este te voy a enseñar unas cosas que me están ayudando a súper organizarme porque es una casa pequeña entonces pues hay que guardar mucho los espacios y pues compré algunos organizadores. Esta es la primera que te voy a mostrar, esta es para la lámpara de la cocina y más o menos se va a ver como algo así y esta pues tiene como la onda fibras naturales. Y ya que estamos en la cocina me pedí estos que los planeé usar como que para el desayuno, así como un bowl de frutas y demás porque claro que aquí somos muy naturales y jamarquinos. Venían en dos, uno para mí, uno para mi esposo y estos los he visto mucho en Pinterest con comidas como estas y se me hacen muy muy bonitos y siento que me da para arriba, o sea como si fuese un desayuno así como que con la frutita y el yogur, siento que eso va a agregar inspiración a mi vida. Entonces pues los pedí y vienen igual con su cucharita de bambú. Seguimos con ese toque de playa que te contaba, encontré estas conchitas, están muy bonitas, se supone que son como para colgar la toalla, los collares y demás. Yo no sé bien dónde las voy a poner porque sí se me antojaba como que para la toalla, como de toalleros, pero creo también que me podrían servir para acá al cuarto y ponerle collar. ¡Oh, y esto huele deliciosísimo! ¡Ya sé qué es! ¡Ay, qué bonita! Esta es una velita, la verdad me la imaginé más grande pero está muy muy chula y apenas lo abrí y huele bastante bastante bien. No creo prenderla la verdad. Esta la voy a poner en un mueble que la puerta se me rompió, entonces como que se ve todo lo que está ahí adentro y esta me va a ayudar para ocultarlo y que se vea bonito. Esta, a diferencia de la canasta anterior, sí es plástico, nada más esta es como que de maderita. Este siento que le dará como el toque lindo, aquí también podría yo poner como que las frutas y demás, o que sirva como esa bandeja muy cookies, ahí llevando el desayuno. Así me siento, como que directo a la alberca. A la alberca que no tengo, por cierto. Está lameda desde que la vi. ¡Ay, está preciosa! ¡Ya está muy grande! Y esto sí es hilo, ¿eh? No es así como que la impresión, sí está como bordadito. Yo quería agregar plantas para que se vea como verde, pero naturales la verdad es que me cuesta mucho trabajo porque estoy, no estoy, así en casa. Entonces me pedí estas otras chiquitas. Entonces la idea es poner como una macetita y ya esto así, como que caiga, que se vea chulísimo. Como lo voy a poner a lo lejos y a lo alto igual y en una de esas parece que es natural. Luego les cuento si hay alguien cae en la mentira. Fíjate que de ese no me acordaba, pero veo que aquí también pedí como otra cosa de plantas. Ok, aquí este es como armable. ¡Ay, qué bonita hoja! Mira nada más las hojas, esas son hojas enormes. Así es como se ve puesto, ya todo está bien bonito. Ya estamos terminando con la onda de decoración porque vine planeación y organización. Pero te tenía que enseñar esto. Está bien bonito. ¿Está al revés? No. Esto está muy bonito. Es para un cuadro y viene, es como de plástico. Yo pensé que era como papel, pero esto es plástico. Y pues lo planeé a poner como que en el baño. Así como que, te digo, muy playa. Así como que vas a un hotel en la playa y tienen esta clase de cuadro. Para mí todas eran como que cochitas, pero resulta que todas tienen nombre. Este cuadro por ahí que me encontré. Igual le hacemos una manualidad o algo así y ya le colocamos este. Y pues esto te lo voy a estar mostrando por mis redes sociales, en mi Instagram y en mi TikTok. Para que vayan también y pues ya les expliqué cómo quedó esto bien colocado. Ahí hacemos manualidades bien bonitas. Así que sígueme. Este ya lo había comprado una vez, pero lo utilicé como para cosas de organización en la oficina y así. Y esta vez lo quiero para las cucharas. Está muy bonito, ya lo quiero poner. Este sí es súper aprobado, tan aprobado que lo volví a comprar. Otra cosa que volví a comprar, porque sí me súper funcionó y me gustó bastante. Son esta clase de cajoncitos. Yo sé que no se ve como cajoncito, pero ahorita te enseño cómo es. Y pum, se hizo el cajoncito y ya nada, le metemos esto aquí. Este también lo quiero para esconder cosas y que no se vean todas por ahí. Uno de mis sueños más grandes era como que tener especieros. Y la verdad es que ya los pedí, que están preciosísimos. Pero ahora me pedí este. Este es para ponerlos aquí porque me quitan espacio en la mesa. Entonces este ya va pegado a la pared. Y tiene este también, que es como que para la toalla. Entonces aquí la toallita, los especieros. Y pues espero comprar más para llenar aquí porque me encanta. Me encanta mucho las especies y poder hacer comidas como que combinando cosas. Siento que es como muy rico. Entonces soy como medio nueva en esta cosa de las especias, pero me encanta. Entonces le estoy aprendiendo bastante. Estamos en la cocina, te voy a enseñar este que era de mis favoritos. Pero yo no sé si llegó roto o lo rompí acá. Creo que mi hijo se siente encima de él. ¡Está bien bonito! Esto es lo roto por si te lo preguntabas. Y este es una chulada, una maravilla. Este es para pegarlo en el refri. Trae acá sus cositos para como ponerle los imanes que ya vienen incluidos también. Y aquí puedes poner pues tu menú del día. O sea, cada día de la semana así como qué es lo que se piensa comer. Igual acá en notas puedes poner que si falta leche, que si faltan huevos, que si hay que comprar alguna cosa en especial. Y aquí puedes poner pues ya onda en calendario como cosas importantes que hay que hacer en el mes. En una cocina me pedí esta cosa que está enorme. Y según yo era la chica, según yo era la chiquita. Este es para el aceite de oliva o cualquier aceite o cualquier líquido que le quieras poner. Pero se supone que es como para medir el aceite. Nada más como que darles una o dos rociadas y no como que hundir tu comida en el aceite. Muy caché, muy fresa el asunto. Ya, mucho. Es plástico, no es cristal. Creo que cristal sería más fancy todavía. Hablando de la cocina y de mi hijo, le pedí un platito. Y es que está bien bonito. Le pedí este platito al Alexito porque se me hizo muy tierno. Y pues ya, también venían en forma transparente y café, eran como los únicos colores. Pero el cafecito se me hizo bonito. Y pues, pues para ponerle ahí como que el cerealito. La palomita. No sé, pero si me hace muy tierno, pues pensé en mi niñito y pues se lo pedí. Ah, pues está bien barato. Ese era como que para los cucharones, las cucharas, como para tenerlas a la mano. Y también vi que ponían como que las toallas aquí colgando. Este, igual ni lo uso para otra cosa. Yo creo que igual lo podré utilizar como para mis collares. Así como colgando también. Pero se ve muy bueno, ¿eh? Ese es metal completamente. Yo, según iba a hacer un video corto, pero a la mera hora se me olvida. Y pues platico mucho, ¿verdad? Este es un organizador y estoy viendo que vienen tres. De distintos colores, para variar. Pone que aquí, yo tenía pensado, porque creo que para esto es como meterle aquí los choninos. Cholinos, brasieres y así. Y meterlos en el cajón y como que tenerlo todo bien ordenado. Yo creo que en la foto se explica mejor. Lo que no entiendo es porque vienen tres colores diferentes, pero bueno. Últimas cositas que están muy baratas. Y yo dije, creo que eso lo necesito. Está bueno, bonito y barato. Venga, che pa' acá. Y es que cuando digo que algo es bonito, es bonito. Está bien bonito. Y dirás, bueno, ¿esto qué no? Esto es para raspar el baño. Viene así como individual. Hay una piedra. Ahí está. Trae una piedra y es como que para raspar el baño. Quitarle el sarro. Embáldelo bonito porque para dónde lo voy a utilizar. Pero bueno. Hay distintos colores y la piedra esa la puedes volver a comprar una vez que se desgaste. Por último, hablando de limpieza. Este se ve muy elegante. ¿Cuánta tecnología hay? Y es ese cepillito que es para los tenis. Y es que por aquí le metes el jabón. Y ya le tapas. Y ya nada más como que estás raspando. Y al apretarle aquí va a salir el jabón por ahí. ¡Cuánta tecnología! Nada más. Y sale el jaboncito. ¡Ay Dios mío! La verdad es que son muchas cosas por acá. Ahorita quiero ir a acomodar todo. Yo estoy muy emocionada de ya poder pues colocarlo donde va a ir. Donde va a ser su vida útil. Y me emociona mucho. Porque creo que mi casa va tomando ese sentido como que de playa que te decía. Como ese estilo relajado. Con onda muy natural. Con fibras. Con tejidos bordados y todo. Pero también muy onda. Buena vibra colorido. Y eso me gusta. Ahí la llevamos. Te voy a dejar el código de descuento por acá. Para que lo veas. Lo cheques. Lo apuntes. Lo guardes. Y sobre todo lo uses. Recuerda que en la descripción de este video. Ahí donde dice ver más. Le das click. Y van a venir todos los enlaces y los ID de la prenda. Que si tú lo buscas como que en el buscador del mismo chain. Ahí te va a salir completamente el producto. Y ahí tú eliges si lo quieres más grande. Más chiquito. Otro color. Como tu luz. Eso sí les voy a estar mostrando más de dónde lo puse. Cómo lo puse. Y la transformación pues de este bello hogar. Mi casa, tu casa. Que pues traen esa inspiración como muy playera. Ya te estaba enseñando igual otras cosas por allá. Y también estamos haciendo mucha manualidad. Y mucha inspiración. Entonces te espero por allá. Para que me sigas también allá. Y podamos pues platicar un poquito más. Porque aquí de repente aparezco. Un besote y un abrazo totote. Gracias por estar aquí conmigo. Te quiero mucho, 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 mucho. Y espero que estés muy bien. Y que nos veamos pronto en un próximo video. Y si no, por allá en mis redes sociales. Bye.